Uno de mis errores modernos es esta mujer bien chiquitita que es de un reconde de Europa que se llama Albania y vivió la mayoría de su vida en India. Un día fue a Londres para visitar esta ciudad tan grande, tan elegante, tan rico, pero escuché que hubo un problema de las personas sin casa y ella fue a visitarlos. Y en esta visita estuvo de pie antes de este hombre bien pobre y él no respondió a ella, pero ella le agarró la mano y él levantó su mirada para verla y le dijo, ha sido mucho tiempo que he sentido el calor del toque humano. Y ella fue al carro para decirle, allá que estaban esperándola, que este hombre es enfermo y que tenemos que cuidarlo. Y hicieron lo que tenía que hacer para cuidarlo, pero esta es Madre Teresa, esta santa tan grande que tenemos en la historia moderna de la iglesia. Ella era diferente, pues el mundo está pensando cómo podemos mejorar el mundo. Pues tenemos que arreglar la sociedad, tenemos que arreglar el sistema, tenemos que buscar cosas más en estos niveles tan altos. Pero ella vio la situación diferente. Ella vio la persona, vio a la persona y amó a cualquier persona que conoció. Y este toque humano era también un toque divino. Y dijo que su secreto es muy sencillo. Yo rezo y digo, muy bonito, muy sencillo, de veras. Pero por esta oración Dios entró en su corazón y en su corazón Dios pudo tocar otros corazones y otras personas que necesitaban algo más. Algo más concreto, algo más real que las cosas de la suciedad, del sistema. Ellos, todos nosotros necesitamos algo divino, algo divino. Él les llevó este toque divino. Gracias a Dios. Ella recibió el premio Nobel de la paz en reconocimiento de su diferencia que hacía. Ella es tan increíble. Ella tiene un ejemplo que debemos imitar. Pues muchas veces pensamos que, ah, sí, vamos a arreglar el sistema. Vamos a poner reglas, leyes buenas. Pero no es lo suficiente. El fundamento de lo que necesitamos es Dios. Y buscar a Dios en oración. Y vivir con Dios por amar a nuestro prójimo. Es bien sencillo. Es bien sencillo. No podemos amar sin la presencia de Dios en nuestro corazón. Y no podemos tener la presencia de Dios en nuestro corazón sin orar. Entonces tenemos nuestra tarea, ¿verdad? Ok, hermanos. Siguen mirando para ver otras citaciones de ellas. Son muy bonitas. Soy el pastor católico de La Flora y Haskell County. Llevándoles la plenitud de verdad en amor. Gracias. 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 Gracias.